Segunda jornada de paro docente en la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben, los maestros lo habían anunciado, se trata de un nuevo reclamo, en este caso porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires cerró de manera unilateral la paritaria con un aumento del 22,6% en tres tramos y esto no fue aceptado por los docentes. Por eso en esta segunda jornada que se cumple habrá una nueva caravana, esta caravana que comenzó ayer desde distintos puntos de la provincia para confluir esta tarde en la sede de la gobernación en la ciudad de La Plata. Esta, como decíamos, es la segunda jornada de este paro de 48 horas y con ella se suman 8 los días sin clases en el ámbito bonaerense desde el inicio del ciclo lectivo. Recordemos que en provincia de Buenos Aires hay 4 millones de chicos que van a la escuela. Con fuerte acatamiento, el Frente Gremial lo que busca es torcer este decreto que, como mencionábamos recién, fijó un aumento en tres tramos del 22,6%. El último tramo será percibido recién cuando comience el 2014. Por su parte, la directora de Educación y Cultura, Nora de Lucía, de la provincia de Buenos Aires, le pidió a los dirigentes gremiales de los maestros que no pongan a los chicos de rehenes y que lleven adelante sus reclamos por aumentos salariales dentro de las aulas dando clases. Después de señalar que la provincia superó el índice otorgado por la paritaria nacional, la funcionaria cuestionó que se perdieron 15 días para dialogar y fueron 15 días de medidas de fuerza. Se cumple hoy entonces segunda jornada de par docente en provincia de Buenos Aires.